Y pues ya, no sé cómo es. Perfecto, seguimos, seguimos. Tenemos acá en el estudio a Emiliano Reina que también le tocó chambear del despacho de Elías Flores y que bueno, como siempre, contentos de tenerte acá Emiliano, ¿cómo estás? No, buenos días, todavía no nos han sindicalizado, todavía tenemos que venir a trabajar, se paga tripe, no lo bueno. Pero sí trabaja el despacho, sí, todo lo bueno. No, no, Eliana, hoy no, no hubo labores, nos vamos ahí nomás medio tiempo, vamos a tomarnos la tarde, ¿no? Oye, ¿qué te dijo Elías? Este, ¿y qué crees? Se va a tocar trabajar, ¿no? ¿Y qué puede hacer la camiseta, no? Elías, me salió una audiencia, disculpa, ve tú. Oye, estamos, estás cerrado todo. ¿Dónde te tocó la audiencia, no? Y ni amparos ni nada, ya no, ni tiras las justificaciones. Por cierto, ¿van a protestar hoy, no creo, el Poder Judicial? ¿Trabajar el Poder Judicial? Ah, no. Creo, ¿o es hoy? No me acuerdo. No, no, seguro yo no. Porque había una protesta a las 9 de la mañana, ¿no? Que si era por el sentido, pues, pero no era de, según yo, no era de trabajadores. Ok, bueno, perfecto. Y, pues, Emiliano, cuéntanos, ya lo dábamos a conocer la semana pasada acá, ¿qué significa, por ejemplo, para ustedes, como comunidad de juristas, una suspensión como la que se da, sobre todo la opacidad que maneja el Poder Judicial, pero, pues, principalmente el tema, ¿no?, de la suspensión de un magistrado, magistrado, este, unas situaciones muy extrañas y muy cuestionadas, además, pero que, además de esto, pues, también tiene un impacto para la comunidad. Claro, sí, bueno, ahorita el, el, la persona que fue suspendida no tenía el carácter como tal de magistrado. Tienes razón. Supernumerario, sí, es juez de control. Sí, sí, sí. Que, pues, sí, estuvo ahí casi a punto de, de llegar a, a tomar una magistratura de supernumerario. A nada. Pero, pues, como sabemos, se eligió por parte del Congreso al, ahorita, sí, magistrado, el licenciado Gustavo Orozco, que es el que está en la tercera sala. Y esto nos trae, tenemos que irnos un poquito atrás a los antecedentes de, de cómo se han venido o tomando estas determinaciones por el Consejo de la Judicatura. Recordemos que hubo una alerta de género, de violencia de género en el Estado, en el, si no mal recuerdo, por allá a mediados del 2021, que eso ocasionó que el Congreso tuviera que generar o, o, o señalar al Poder Judicial que necesitaba tomar acciones referente al tema de hostigamiento sexual y acoso sexual. Fue por ello que, también con la política que te, que tiene el actual presidente de cero tolerancia en los actos de, de hostigamiento y acoso sexual, que se emitió un protocolo para atender, eh, sancionar y erradicar totalmente las conductas de los, del personal del Poder Judicial de hostigamiento y acoso sexual. Y este protocolo, pues, tiene ciertas particularidades que se, se emitió, si no mal recuerdo, también como a mediados de agosto del 2022, es decir, no tiene mucho, ¿no? Cuando son conductas que sabemos que de antaño que, que se normalizaban o que se consideraban socialmente cotidianas, ¿no? El, los, todas las, eh, temas de que se hacían señalamientos, ciertos comentarios, ciertas comunicaciones, ciertas invitaciones al, entre subordinados, pero entre iguales, que es la diferencia entre el hostigamiento y el acoso, ¿no? Claro. Aquí la, la, la situación es que sí hay un señalamiento por parte de una, de una joven que hace un señalamiento de, de un hostigamiento y por ende se actúa, se tiene que, no es algo anormal, se hace el protocolo y de parte del protocolo una de las medidas de seguridad que se debe de adoptar, pues es preventivamente, eh, separar al agresor o al supuesto agresor del centro de trabajo porque, pues, no los puedes tener en el mismo, hasta en tanto se llevan a cabo las indagatorias. Eh, la propia ley prevé, digo, que no significa que porque el señor esté suspendido, eh, vaya a trascender al fondo del resultado de la resolución administrativa. Digo, él tiene y goza el derecho de presunción de inocencia y, pues, se va a determinar, lo, lo que sí marca el código, perdón, la ley es que no puede exceder de tres meses esa suspensión. En tres meses se tiene que determinar, por lo pronto en, en, en la, salvo, marca ahí casos muy específicos que se pudiera ampliar, pero realmente la norma general es que sea hasta tres meses. Y, pues, es un mensaje que, que se manda, en este caso, creo que a todo el personal del Poder Judicial, de que el cero tolerancia a cualquier acto de hostigamiento y acoso sexual. Y esto, pues, sin, sin, eh, tocar su, su historial académico, su historial, eh, profesional, es decir, no se está calificando si es un buen juez, un mal juez, si emite, emite o no emite resoluciones con forma de hecho. Aquí se está ventilando en un tema de índole si agredió sexualmente a una compañera o no la agredió. ¿Por qué? Porque el hostigamiento sexual, pues, se traduce en una forma de violencia, ¿no? Sí. Que al final se traduce en discriminación, que al final se traduce en esto que ha venido aconteciendo, que es esa simetría de poderes donde utilizan como herramienta las posiciones de su, de su cargo para poder humillar, para poder, este, en este caso, muchos de los casos, este, hasta agredir físicamente o, o verbalmente a los compañeros. Que eso es lo que prácticamente aconteció. ¿Por qué decíamos? ¿Por qué tanto se crecía o por qué no se ha emitido un posicionamiento? Porque el mismo protocolo prevé que en este tipo de casos debe de existir una cautela y un deber de confidencialidad para que la investigación no se vea mermada. Pero confiamos en que el Consejo de la Acudicatura, en este caso, el que toma la decisión de suspensión es el presidente del, del consejo, que se tomó en esos parámetros de verificar para una presunción de inocencia que se le está respetando al juzgador, pero también tenemos la perspectiva de género y que se debe de darle un valor preponderante si hay un señalamiento directo de un hostigamiento sexual, ¿no? Más allá del hecho que, y no quisiera que se malinterpretara porque sea, hay una denuncia, hay una mujer que dice ser víctima y que se le tiene que dar todo el respeto en el contexto que se da, ¿no? Y los protocolos, pues por lo menos en su primera instancia funcionaron, ¿no? Ya se está atacando como se tiene que dar. Pero, ¿cuál es la situación más allá de la agresión como tal en el aspecto político, ¿no? Yo tengo entendido, no sé si puedas corregirme, Emiliano, pues que no estaban muy de acuerdo en que Morones asumiera la, la magistratura supernumeraria, ¿no? Dentro del Tribunal Superior de Justicia y que había ahí un enfrentamiento de algunos, de algunos magistrados que no lo querían ver ascender. Yo sé que, pues, lo importante es lo otro, ¿no? Pero quisiera como que si me confirmaras en ese aspecto político, si va en ese sentido también, ¿no? La verdad lo consideramos el porque sí, lo hemos escuchado de que es una, una vendetta o una cuestión de, para impedir que asumir el cargo, lo cierto es que no es el primer juez que suspenden y que no es el primer juez que le aplican el protocolo. Sí, porque sí es una forma de. Desvirtuar, querer desvirtuar. O generar una, o restarle credibilidad a la investigación. Y no, de hecho hay un juez en Ensenada y otro juez en Tijuana, o sea, no ha sido el único y no es algo que se inició o se estrenó el protocolo con él. Entonces, es un buen mensaje, entonces. Sí, y es una, creo, considero que independientemente, suponiendo sin conceder, por orden de prelación también no le tocaba. Posiblemente tenía que entrar el que estaba en segundo lugar, era el magistrado Gustavo Orozco. Entonces, si esa hubiera sido la dinámica, al final de cuentas el Congreso le nombró poquitos días antes de que tuviera, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba suspendido por un amparo, no porque era una intención del Congreso, hasta ahorita se le ocurrió, sino hasta ahorita tuvo la oportunidad de nombrar al magistrado Gustavo Orozco. Pero no, no lo consideramos así porque, digo, se nos extraña, pues es una persona que tiene muchos años en el poder judicial, que hasta el momento algún señalamiento o algo de esta índole nunca había acontecido. Ya catorce años como juez, ¿no? Sí, pero de ahorita. De ahorita. Él viene atrás arrastrando. De las últimas. Sí, tiene alrededor de treinta años. Sí, sí, sí. Y el señor podía estar en el cargo hasta los setenta, él no le aplicaba la reforma a los quince. Él es de los de la vieja guardia que se va a quedar hasta los setenta. Sí, hasta los setenta, digo, vamos a ver si continúa porque puede haber una consecuencia de separarlo del cargo. Eso podría ser el máximo nivel. Puede ser el máximo de la sanción. ¿Quién está analizando o va a dar la determinación administrativa en este tipo, que es donde está sentado ahorita la denuncia de hostigamiento sexual? ¿Es esta comisión que se creó para estos temas o directamente tipo visitaduría? Primero inicia con la Comisión de Igualdad y Género, que es el mismo protocolo, la prevé, que ella hace, esa comisión emite o el comité emite una recomendación, lo turno a la Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura, quien es la que formula un proyecto y se vota en el pleno del consejo. Y ellos van a tomar la determinación si estiman que es aplicable la, qué tipo de sanción o si no hay responsabilidad administrativa. La sanción puede ser desde la amonestación verbal, puede ser de la suspensión temporal o puede ser, en este caso hasta la posibilidad de que es la separación del cargo, ¿no? Por causas graves, tendría que ser una causa forzosamente grave. Y eso se va a analizar en una audiencia, se tiene que señalar una audiencia, en esa audiencia hasta puede haber un careo entre el juez y la persona y si es que lo solicitan y en esa audiencia se pueden desahogar pruebas, se van a desahogar pruebas y se van a emitir los alegatos en esa misma audiencia y posteriormente se emite el fallo. La ley te marca los plazos de la ley orgánica del porjuicial y es una resolución irrecurrible. La propia ley señala que no hay recurso ordinario contra esa determinación. Sabemos que, pues, podrías tal vez caber el juicio de amparo, pero pues no hay amparos ahorita, ¿no? Entonces, hay que esperarnos hasta que regresen a trabajar, ¿no? Y qué sabe, hasta nuevo aviso. Hasta nuevo aviso. Y la verdad es que es interesante esto por lo que significa un protocolo que lo tuvieron que hacer a fuerza el Poder Judicial. O sea, no fue por iniciativa propia, fue como ya dabas el antecedente a partir de una alerta de violencia de género. O sea, porque la alerta es desde el dos mil veintiuno y apenas empezaron a trabajar en dos mil veintidós. Un año después es cuando terminan por hacer esto. Y aparte fue una promesa del magistrado cuando ascendió. O sea, en el plan de desarrollo judicial del veintiuno al veintitrés, si no mal recuerdo. Y justamente en eso iba, porque el magistrado lo prometió. Pues se tardó un chorro en sacarlo. Lo que terminaron empujándolo fue la alerta realmente, como otros trabajos que ha tenido que hacer el Ejecutivo y el Legislativo. No son por buena onda, ni porque iban en un aspecto de mejorar sus protocolos. Fue porque estaban obligados. Al final del día lo hacen y tiene buenos resultados. Hasta el momento, pues se ha habido, sabemos de varios casos, dependiendo de la gravedad, es que se determina la separación provisional del cargo. Pero sí, vemos que sí, al final de cuentas, el protocolo está ahí, el protocolo se está aplicando. Porque, como les comento, no es un caso aislado. Y porque sabemos que estas conductas se habían normalizado. O sea, se consideraban que eran socialmente cotidianas, de cierta forma, o generaban que era algo muy sencillo poderle mandar cierta información de contenido erótico, sexual a la compañera, hacer insinuaciones. O se consideraba solamente como tipo abuso de poder, ¿no? Así. O sea, se minimizaba ese aspecto. Así es, como una forma de halagos, porque así se estilaba. El folclor. El folclor, que creo que sería importante esto que están impartiendo en el Congreso, las masculinidades, pues que sea también a los abogados, a los colegios, barra de abogados, también al Poder Judicial, porque no somos infalibles. Podemos, nosotros tal vez, implícitamente cometer un de ese tipo de errores que… Revaluar nuestras conductas, ¿no? Revaluar nuestras conductas. Y, de hecho, el protocolo nacional te prevé que por lo menos una capacitación al año debe estarse generando en todas las entes, tanto públicos como privados. Entonces, sería una buena forma de a todos sensibilizarnos, pero no solamente sensibilizar, sino erradicar esta problemática que creo que son las acciones que tomó el Consejo de la Judicatura y el presidente del Consejo de la Judicatura, pues también el presidente del tribunal. Y en el Congreso hay resistencia de hombres a tomar el curso, pero están obligados a… Pero ahí los veías en las fotografías que compartieron del curso, todos enojados. Oye, entonces, y Víctor Navarro no lo tomó, Víctor Navarro se fue, nos dejó la víbora chillando y se la dejó. Él era el que lo tenía que hacer, ¿no? Sí, tienes razón. Tendría que el Poder Judicial, mínimo a partir de esto, independientemente si determina la comisión que sí hubo este acto señalado o denunciado, pues tendrían que tomarles el curso, ¿no? O bueno, ofrecerles el curso a todo el personal, ¿no? Sí, a todos y a los abogados también. Nos estamos excluidos de también nosotros en el mismo centro de trabajo o con los mismos compañeros del Poder Judicial, que ahí sería un tema de acoso, ¿no? Sí. Sería, pero, pues, sería algo importante que se tomara en cuenta también a todos. Dicen los jueces, entonces ahora ya no le podemos chiflar a nuestras secretarias, ¿o qué? Qué chiste, ¿no? Así, uy, qué chiste. Tomar la cintura, ¿no? Sí, todas esas cuestiones, piropos, este, hasta hacer el guiño, el todo lo que tenga una connotación. Es sobre la ropa, ¿no? Como vestida. Así, como va vestida. Y hay veces que, pues, se puede malinterpretar entre un cumplido o el estar ya morboseando o estar generando actos de intimidación y de molestia a su forma de vestir o preguntarle sobre su vida sexual. Ciertas cosas que tienes, que es una línea muy delgada que se tiene que cuidar, que es lo que se tiene que capacitar. Porque tal vez, a veces, en ocasiones puede ser que no haya dolo, ¿no? Que no haya esa intención o con esa lascividad que se pudiera entender. Pero, pues, puede ser algo que se tome en un contexto también para prevenir que te veas involucrado en un, que te apliquen el protocolo cuando estabas tal vez hablando algo que tú considerabas que era cotidiano, que era socialmente avalado. Entonces, sí sería importante, más que nada, dejar un aprendizaje para todo o tratar de fomentar esta capacitación. Oye, en días no los piropa, ¿ustedes no? No, no. Sí, de hecho, quiero formalmente denunciar. Oye, no los persigue con la toalla mojada. Ahí todos en el despacho. Tiene una sala de vapor. No, no, no. Soy delegatoria todos los lunes, ¿no? No, no, no. Ah, es cierto. Vaya los martes si quiere ir al despacho de pleno. No el día del lavado de vapor. Pero bueno. Bueno, que tengan buen día y buen día de sueto. Son los ecos de la nota capital. Ciudad capital. Las voces de la ciudad.